La práctica de la actividad física tanto al aire libre como en instalaciones cerradas en la nueva normalidad podrá realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico y hasta un máximo de 25 personas de forma simultánea. Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de seguridad interpersonal o en su defecto la utilización de medidas alternativas de protección física. Cada instalación deportiva deberá publicar un protocolo para conocimiento general de sus usuarios, visible en los accesos a la instalación. Se podrán utilizar los vestuarios y duchas, respetando las medidas generales de prevención e higiene. Con el fin de facilitar la protección de la salud de los deportistas, se tendrá que garantizar igualmente la distancia mínima de seguridad. No se compartirá ningún material y, si esto no fuera posible, se garantizará la presencia de elementos de higiene para su uso continuado. Los técnicos, monitores o entrenadores deberán mantener la distancia de seguridad interpersonal en las instalaciones o, en su defecto, utilizar mascarilla. También la práctica de la actividad deportiva federada podrá realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico y hasta un máximo de 25 personas de forma simultánea, en el caso de los entrenamientos. Siempre que sea posible, durante la práctica de la actividad deportiva, deberá mantenerse la distancia de seguridad. A estos efectos, para la realización de entrenamientos y la celebración de competiciones, las federaciones deportivas deberán disponer de un protocolo. La organización de los eventos deportivos se ajustará a un máximo del 65% del aforo en instalaciones al aire libre y del 50% en instalaciones cubiertas, siempre que cumplan las normas generales preventivas de higiene y de distancia de seguridad. Los organizadores de eventos deportivos también deberán contar con un protocolo específico en el ámbito del COVID-19. Los entrenamientos, competiciones o eventos que se celebren en instalaciones deportivas podrán desarrollarse con público siempre que éste permanezca sentado y que no supere el 50% del aforo permitido en espacios cerrados. Las piscinas al aire libre o cubiertas, para uso deportivo o recreativo, deberán respetar el límite del 65% de su capacidad de aforo, tanto en lo relativo al acceso como durante la propia práctica deportiva o recreativa. En la utilización de las piscinas se procurará mantener las debidas medidas de seguridad y protección, especialmente en la distancia de seguridad interpersonal entre los usuarios. Están permitidas tanto la actividad de caza como de pesca en todas sus modalidades, siempre que se respete la distancia de seguridad interpersonal o en su defecto se utilicen otras alternativas de protección física como el uso de mascarilla.